Dice la Biblia que este hombre llamado el Anticristo será una persona extremadamente malvada un iniquo y un hombre de pecado como lo dijo el apóstol Pablo Gloria a Dios Daniel I en Daniel 9.27 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 donde habla sobre este hombre llamado el Anticristo el hombre de pecado y que lo único que detiene que ese hombre se manifieste que es la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo que está en la tierra la iglesia de Cristo que no ha sido levantada pero cuando la iglesia de Cristo sea levantada Aleluya, este hombre malvado llamado el Anticristo se manifestará al mundo y vendrá con una apariencia de piedad hermano y durante los tres años y medio Aleluya, los primeros tres años y medio habrá prosperidad, habrá bonanza será un hombre pacífico será un hombre de apariencia, de utilidad Aleluya, pero después de los tres años y medio el mundo va a saber lo que es juicio de Dios porque este hombre se va a quitar la caída este hombre va a perseguir a la iglesia que se ha quedado en la gran tribulación este hombre va a exigir adoración, alabamos a Dios y mucho tendrá que pagar con su muerte por lo tanto, siervas y siervos de Dios es tiempo de que entendamos de que tenemos que vivir para Dios de que tenemos que guardarnos para Dios de que no podemos vivir una vida a media delante de Dios o somos de Dios o no somos de Dios Aleluya, la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no entendió cuantas alabas a Dios una gloria a Dios por lo tanto es tiempo de que despertemos hermano esto no es cuento de juego no es cuento de camino Cristo está a la puerta las señales están cumplidas y pronto una iglesia volará con el Señor ¿cuántos se van con el Señor? yo me voy con el Señor hermano y todos los días me humillo delante de Dios vivo para Dios me guardo para Dios cuando me acuesto le digo aquí está mi vida Señor si hay algo complétalo tú si tú vuelves a venir porque la Biblia dice que él vendrá como ladrón en la noche ¿cuántos alaban a Dios? se levantará este hombre llamado el anticristo y dice que se le describe como una bestia en Apocalipsis capítulo 3 13 verso 1 al 18 dice la Biblia que pondrá una imagen después de los últimos tres años porque los primeros tres años y medio habrá prosperidad y este hombre tendrá una apariencia de piedad pero los últimos tres años y medio cuando él se quita la careta hermano dice que pondrá una imagen de sí mismo en el templo y exigirá adoración fíjense hermano que no solamente Nabucodonosor levantó una estatua para que se la adorase no solamente Domiciano en el año 81 en el 96 siendo emperador romano levantó una estatua y firmó un edicto sino que el anticristo aleluya vas a firmar un edicto donde él exigirá adoración a todas las naciones a todos los pueblos a toda la gente hasta la iglesia bendito sea Dios por lo tanto que es lo que le impide a usted consagrarse a Dios ah pero que hermano que estamos en el siglo XXI nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios en el siglo XXI es el siglo XXI que tiene que acomodarse a nosotros la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará oh gloria a Dios cuando yo no creo que usted vino aquí escuchar yo me imagino que usted vino a escuchar la palabra de Dios estamos cansados de escuchar palabrería gente hablando bonito con mucha teología mucha homilética hermenéutica y muchas cosas y se ha perdido la unción se ha perdido la dirección de Dios por lo tanto es tiempo que usted y yo le pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos dirige cuantas amas a Dios oh gloria a Dios